Creo que hay varios retos dentro de esto. El primero y más difícil es que es la primera vez que pasa en México y que lo hacemos nosotros. Entonces no hay un antecedente, no tenemos que ofrecerle a las marcas, patrocinadoras, un pool de gente en las redes sociales porque no existe, no tenemos ni un video de un evento que haya pasado. Nos basamos en todo lo que ha pasado en Londres, la gente que conocemos de allá y que ha confiado en nuestro trabajo, la gente que conocimos, tanto organizadores como jugadores, etc. Y obviamente la convocatoria es lo que es difícil porque por un lado viene Estados Unidos con lo que es el hard bat, que es la de los granitos, y por el otro lado viene la gente de Europa que es los que usan más sandpaper, que es la lija. Entonces combinar los dos ha sido un tema, pero por eso rentamos este lugar, este recinto durante tres días, para que esas dos competencias que son las que tienen más convocatoria pasen el viernes y sábado, y el domingo ya sean las finales, desde a partir de la tarde ya te hechos unos drinks, etc. Sacar un poco del recinto deportivo y hacer que la gente pueda disfrutar con su cerveza, con un chupe, con un restaurante, con un barecito, que esté a la vuelta a tu hotel, etc. Es ofrecerle al turista un evento digno. El siguiente paso a seguir es abrir otra competencia que pase en las playas, como atractivo turístico también, pero lo difícil es hacer que funcionen en lugares en los que tal vez no sea fácil conseguir un piso para que jueguen los jugadores o la producción necesaria. Entonces todos esos son retos. La convocatoria, una vez que vean que esto funciona, se va a empezar a llenar de jugadores de todo el mundo. O sea, creo que como no es un deporte olímpico, entonces no necesitamos apoyo de las autoridades o de las federaciones. Entonces esto sigue siendo una actividad recreativa. No hay una federación en el mundo del ping pong. Entonces creo que tratar de conservarlo así. La federación que existe es de tenis de mesa y es otra cosa. Si tú te pones a jugar con esas raquetas en un recinto de tenis de mesa te van a mentar la madre. Esto lo puedes jugar hasta en disfrazado. Bueno, la realidad es que requiere tiempo prepararse. Aunque faltan algunos meses, yo diría que son pocos meses. Sobre todo el deporte te exige mucho la parte física. Aparte de todas las partes técnicas, tácticas, la concentración, también hay que prepararse físicamente. Entonces yo todavía siento que no estoy en mi mejor forma y eso es lo que voy a trabajar sobre todo. Cuando tú eres, o ya fuiste, ganaste, tú sabes que los otros rivales vienen con todo. Y tú tienes que irte midiendo porque no puedes dar el 100% en cada partido porque es muy desgastante. A veces es necesario, hay torneos que te lo exigen. Y si tú no das el 100% en cada partido, pues no llegas o terminas perdiendo. Pero sí hay que empezarse a moderar. Y cuando te enfrentas contra jugadores, que todos son muy buenos, pero de repente ellos dicen, es que él es el rival a vencer. Ellos van al 100% en cada partido contra ti. Eso lo hace complicado. Y aparte la presión, tú también sientes que debes de cumplir otra vez ese papel. Te tienes que dar, como que también hay una exigencia propia de decirte, yo tengo que volver a lograrlo, tengo que alcanzarlo. Y también tú te pones presión mental. Mira, a partir de que se empezó a traer el calificador por primera vez, que fue a finales de 2017, la gente, la realidad es que no jugaba tanto esa, digamos que modificación, ese tipo de juego. O sea, jugábamos con la raqueta de tenis de mesa. Y no lo hacíamos con la raqueta de liga, que es con la que se juega el ping pong. Entonces, en cuanto llegó, muchos jugadores, la verdad, que empezaron a adaptarse al estilo. Y fue muy lento. O sea, al principio era muy difícil. Esos últimos años, conforme se conoció y empezó a crecer, la verdad es que todos los jugadores empezaron a subir mucho de nivel. Entonces, yo creo que ahora es mucho más difícil que lo que era en el 2018, 2019, 2020. ¡Gracias!